Oración de unión espiritual con Jesús Eucaristía Creo Jesús mío que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Pero como no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi vida. Creo que ya has venido, por eso te abrazo y me uno a ti. No te apartes nunca de mí, divino Salvador. Amén. Gracias por ver el video.